María Gabriel, un placer. Igualmente, Luis. Bueno, contame desde que terminó el Mundial, primero, ahora vamos al Mundial, ¿cómo te moviste? Si pudiste descansar o si venir a la Argentina para vos, además de ser un placer, es una carga de responsabilidad de llamado, gente que hace mucho que no ves y te busca y todo eso. No, es un placer, es un placer. A veces hay algunas cosas para hacer y se pone un poco pesado, pero el balance es a favor de mucho divertimento. La paso bien acá. Siempre es a favor. Bueno, ¿cómo ha sido a favor el balance del Mundial? La verdad es que en la fase de grupos, creo que superaron su propia expectativa o se imaginaban tener una tan buena primera fase. No, yo imaginaba eso, por ahí podíamos haber ganado a Serbia, pero no cambiaba mucho, por ahí sí cambiaba las sensaciones, por ahí te sentías mejor porque habías ganado todos los partidos, pero no cambiaba mucho porque el cuadro era más o menos lo mismo, hasta semifinales era más o menos lo mismo y en semifinales cualquiera es difícil. Claro. Pero por ahí se podría haber jugado un poco mejor algún que otro partido que ganamos, pero como los ganamos valieron, porque ganar jugando mal es siempre una cosa buenísima para tener, un equipo siempre quiere tener eso, porque cuando juegas bien es fácil ganar, entonces siempre hay que tener la tranquilidad de que si jugando mal ganaste, bueno, tenés potencial para jugar todavía mejor. Y teníamos un grupo complicado, ¿no? Alemania vino bien, después se cayó, pero empezó bien, Australia había venido bien también y para nosotros era complicado. De todas maneras... Con Luis Escola, déjame decirte que esto te quería señalar, la fase de grupos les fue muy bien, sin embargo convivieron con esta crítica autocrítica y también mirada crítica del periodismo especializado, que cada vez que iban a la conferencia creo que el arranque era, bueno, todavía no están jugando bien, todavía no han conseguido buenos rendimientos, ustedes en algún momento dijeron, bueno viejo, pará, venimos ganando todos los partidos, pero ustedes mismos, vos mismos estás diciendo que no encontraban mucho funcionamiento. Era verdad, era verdad, o sea, la gente decía lo que veía. Y también se dio una cosa de que nuestro equipo fue cambiando con los años y todos se quedaron con una idea del vasque argentino, de Indianápolis, en donde corríamos, volcábamos, tirábamos, jugábamos muchísimo más alegre, muchísimo más vistoso, muchísimo más agradable, aplastábamos rivales, nadie quería jugar contra nosotros, y bueno, fue pasando el tiempo y después nos fuimos frenando un poco, estamos con más años, estamos con menos jugadores, los demás equipos se cargaron de gente joven, se cargaron de gente atlética y no estábamos en ese punto de aplastar rivales, de ganar por 40, de jugar contra Angola y que dure el partido 4 minutos, de jugar contra Alemania y que los alemanes parezcan infantiles, estábamos para lo que hicimos, que era luchar a muerte, preparar los partidos, concentrarse a full y llevar los partidos lo más feos posible, lo más trabados posible, que el otro equipo se sienta súper incómodo a un final cerrado y ganarlo al final con experiencia y con saber jugar los finales cerrados. Y ese era nuestro juego, era nuestra virtud. Entonces se dio un poco que jugábamos un poco mal y se dio un poco eso que la gente le costó cambiar el chip. Y bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay, no podés jugar como Brasil de 70 cuando no sos eso. Eso dijiste en tu columna, que la verdad me sirve más de guía para poder charlar con vos que las opiniones de otros periodistas. Esto es lo que somos y no nos da para más. Parece una frase cruda si la dijera otro en tu boca, suena aún más extraña, aunque en realidad esto es lo que somos y no nos da para más como si fuera poco, ¿no? Con el equipo tan diezmado y demás, estar en este quinto lugar. Claro, ahora escuchándote la repetir, escuchándote citarme, me ve más fuerte de lo que realmente significa cuando yo la escribo. No lo digo como algo malo, lo digo como algo ni malo ni bueno. Esto es lo que hay, este es nuestro equipo, ganamos de esta manera. No creo que sea poco bajo ningún concepto, pero en algún punto hay que asumir que el equipo juega de esa manera. Y si vos querés, yo creo que un defecto, a ver, sería espectacular jugar como en Atenas. Sería un placer, pero no lo podemos usar. Y en algún momento creo que es más una virtud de un equipo aprender a jugar de la manera que le conviene, que querer jugar de una forma que no lo siente, que no lo es, y por eso perder todos los partidos y ir a tu casa en las primeras de cambio. Se entiende. Si nosotros no somos esos y si jugamos de esa manera, vamos a perder muchos más partidos. Y todos iban a estar muchísimo más tristes y muchísimo más críticos. Nosotros tenemos que tener... La gente que lo ve de afuera va a dar su opinión y está perfecto. Y es la que ve, no puede decir, jugaron lindos y jugaron feos. Y eso lo tenemos que aceptar nosotros y no hay ningún drama. Nosotros que estamos adentro somos los que tenemos muchísima más noción de nuestras limitaciones, nuestros defectos y nuestro potencial y tenemos que buscar la forma que nos sea eficiente. Y esa es la forma que nosotros estamos seguros que nos va a dar mejor. Entonces fue un poco ese el debate. Pero después también entrar al torneo, medio que un poco la gente se fue acostumbrando y después nosotros empezamos a jugar un poquito mejor. Salvo el Partido Lituania, obvio. Obvio. Es que fue el único que no se pudo jugar como se vino jugando. Y por otro lado, Luifa, lo que se logró, entre otras cosas, ganar la España, algo que no pasaba hace rato. Y se le ganó una... Con Rusia y España fueron... Me parece que eso elevó notablemente. Con Brasil, aquel partido con Brasil, que fue el que nos hizo soñar todo lo que pasó o lo que iba a pasar después. Ese día yo soñé con eso. Estos tipos le ganan a cualquiera. Se puede, se puede. Bueno, esa era la sensación nuestra también, ¿eh? No... O sea, no... Tenía... Era lógico que sientas así porque era lo que sentías. Yo creo que lo sintió todo el campeonato. Ahora, Luis, me hablabas recién hasta el partido Lituania. En ese partido me imagino que debe ser como una cruz para vos porque creo que parte de la estrategia fue matarte a vos, anularte. Pero vos, ¿qué crees? Que fue... Ustedes se quedaron un poco... Porque a mí me dio la sensación que cuando juegas con un equipo que mete todo lo que tira, ¿qué podés hacer? ¿Ellos jugaron como por encima de sus posibilidades o Argentina estuvo por debajo de las suyas? Sí, es muy difícil saber a qué nivel fue mérito de ellos o de mérito nuestro. Es muy difícil saberlo. Evidentemente, esto no es unilateral. O sea, los dos ayudamos a que pasara. Ellos jugando mejor probablemente y nosotros jugando peor probablemente. A qué nivel o a qué porcentaje es muy difícil. La efectividad fue uno de los puntos, obvio, porque la tuvieron y nosotros no la tuvimos. Pero no fue solo la efectividad. Y después también está el debate de que realmente qué es la efectividad. Hoy en día en el mundo, cualquier jugador del nivel mundial lo deja a tirar solo y te va a meter 10 de 10. Y la efectividad fue producto de una sobreactuación de ellos o porque nosotros tuvimos un poco menos intensidad de lo que deberíamos y ellos tuvieron más libertad. Pero a vos te triplicaron la marca, te liquidaron, digamos. A ellos les funcionó todo el plan que hicieron. Ellos hicieron un plan bueno. Evidentemente, querían invitar a mi amiga Carlos. Carlos jugó bien en el segundo tiempo, sobre todo. Yo no pude conectar nunca con el partido. Y a nosotros no nos funcionó lo que buscábamos. Y encima, nosotros apostamos mucho a que Cleisa no nos rastime. Y Cleisa no jugó en los primeros 18 minutos, creo que llevaba un punto. Y ellos estaban 20 arriba. Entonces, eso te destartala todo. Y a ellos les funcionaba todo. Y después entras en una vorágine de arena movidista que más querés salir y más te hundís. Y ya todo lo que probás de todo, corres más fuerte, saltás más... Hacés todo lo que puedas, pero no te sale nada. Claro. Y a ellos les sale todo. Tremendo. El arranque de la segunda mitad, dijimos, bueno, ahora vamos a achicar y se ponen a 30... Se ponen en un segundo. Una cosa tremenda. Es difícil adentro de la cancha llevarse con esa situación, ¿no? Son esos puntos que vos nunca querés... O sea, querés estar del otro lado. Sí, más bien. Nunca querés que pasen y pasan y, viste, bueno, pasó el día que menos quería que pase. También por otro lado, pasó el día que menos quería que pase. Yo no sé si estar así, porque prefiero que haya pasado en cuartos y no en octavos. Claro. Por lo menos una ronda más. Uno piensa, ¿cómo no caerse en esas situaciones? Pero leyendo tu columna también, veo lo que pasó con Milanesio. Cuando lo viste a Milanesio, que me gusta que lo cuentes vos, porque entrás al vestuario y Marcelo Milanesio se integró muy bien, como la gloria del básquet argentino, que es de otra época, totalmente distinta a esta que nos han acostumbrado ustedes los dorados, mal les guste o no el apodo. Pero era para deprimirse después de la derrota con Lituania. ¿Y qué pasó? ¿Estaba Milanesio en el vestuario? No, estábamos muertos. De hecho, fue un velatorio. Hasta las 2 de la mañana que terminamos de comer, no hubo casi palabras. Ni vestuario, ni hotel, ni micro, ni comida. Y en un momento, alguno habló y dijo, bueno, vamos a reunirnos, nos reunimos todos. Y bueno, empezás a decir todas las cosas que se pueden llegar a decir en ese momento, pelear por el quinto puesto, luchar, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo lo veo entrar a Marcelo y me queda en la cabeza, y no puedo parar de pensar que él, siendo una gloria y un mito, y habiendo conseguido todo lo que consiguió, Olimpia de Oro, Olimpia de Plata, todo tipo de reconocimiento, nunca pudo salir ni séptimo en un Mundial. Entonces yo decía, imagínate, no si no lo ganamos, porque ganar o perder, viste, no lo podés controlar tan fácilmente. Es muy difícil, podés jugar muy bien, hacer todo bien y perder. Bueno, pero yo decía, mirá, si nosotros subestimamos estos dos partidos, porque creíamos que teníamos nivel para ser semifinalistas, y los subestimamos, ¿qué falta de respeto sería para él? Que él hubiera dado un montón por salir sexto, o quinto, o séptimo. Y me quedó todo el día, toda la noche esa, hay que salir a jugar a muerte, dije. Y bueno, gracias a Dios, porque en ese momento voy a decir, Pedro, tampoco. Va a cambiar tanto, y después, cuando termina el torneo, te das cuenta que sí que cambia. Claro que sí. Estoy diciendo que Lovenia ahora tiene una situación muchísimo peor que la nuestra, igual que España, igual que Rusia. Y aparte con la crueldad con la que se maneja el mundo del deporte, este es un lugar real que deben ocupar los ex-deportistas, ¿no? Porque mirá qué concreto que es, para qué sirvió que esté Miranesia. Y vos alguna vez, ¿para qué lo llevan? Además de aportar su mirada táctica, su mirada estratégica de los partidos, de estar con el plantel, sirvió para que vos te des cuenta de esto, y no es poca cosa, ¿cómo? Hay que salir a matar, es un montón. Es mucho, y además, otra cosa que pensé, esto ya lo pensé post-torneo, es que el mundo del deporte nadie sabe cómo va a ser, y yo te pregunto, mirá si esta es la última chance que yo tengo de ganar un quinto puesto del mundo. Siempre puede ser la última, siempre. Y es que es el último mundial que yo juego, porque el año que viene el pollo no se clasifica, o... No, no jodas con eso, no, no, no. No, pero lo que pase, lo que pase, no importa lo que pase. Lo que pase, nunca, no se sabe. Lo que pasa, ya está descabellado, o que ya esté viejo, y que no quiera jugar, me retire, o que... Es que de verdad hay que jugar como si fuera el último cada vez, porque no sabes. Las cosas pueden pasar, o que no fue mal, y en vez de perder contra la victoria, perdemos contra Brasil, y en vez de pelear por el quinto puesto, quedás 14, y es la última vez en mi carrera que tengo la oportunidad de luchar por un quinto puesto, y me parece que hay que tomar esas cosas. Cuando ese es tu lugar, tenés que valorarlo, porque después, por ahí, es la última vez, y dentro de 10 años, si ese mundial lo hubiera jugado un poco más duro, por ahí terminaba quinto, y mi último mundial terminaba quinto, y luego terminaba octavo. La sensación, hablamos con Luis Escola, es que el básquet está pasando por un momento fantástico, no hablo del argentino, ¿no?, sino que este equipo argentino se metió entre 5 equipos, realmente de un nivel altísimo, yo, me sorprendió ver algunos de los equipos, y España quedándose lejos de este quinteto, hablan del nivel del básquet internacional, hoy, realmente, el básquet FIBA, tal vez el ingreso al NBA, en la última década, o década y pico, ha logrado que el básquet FIBA tenga este nivel, que para mí fue altísimo, no sé si coincidís. Es un torneo apasionante, yo coincido mil por mil, o sea, lo viví, me dio mucha bronca durante el torneo, yo soy medio loco y no miro nada, y me encierro y no veo nada, y me dio mucha bronca no haber podido vivirlo, porque un torneo es espectacular, había un montón de jugadores que yo no conocía, y es raro que pase eso, que vengan jugadores del nivel que aparecieron en este mundial, que uno no conozca, y que jueguen como jugaron, y que haya tantos partidos buenos, y que haya tantos equipos que se hayan vuelto a casa tan pronto con los jugadores que vinieron, la verdad que es un torneo espectacular, una juventud, una capacidad atlética, venían los rusos, que yo no conocía ninguno, es una falta de respeto para ellos, ahora yo los conozco a todos, después de haber jugado contra ellos, pero una capacidad atlética espectacular, gente de 2'10", gente de 2'15", gente que salta fuerte, con talento, la verdad que fue un torneo buenísimo, muy bueno. Luis, el otro día leí unas declaraciones tuyas que me preocuparon, también lo hablamos con el Checho Batista, el técnico de la selección, pero vos decías que una vez que termine esta generación, la que viene atrás, España sí tiene una generación de recambio, y que Argentina no, y que se va a ir complicando cada vez más, que no hay jugadores destacados entre 18 y 25 años, y vos lo ves de cerca esto, ¿están así o realmente podemos llegar a algo mejor? O sea, eso sí, no, no, están ahí, no hay, no tenemos jugadores, por ejemplo vos agarrás, bueno, todos estos equipos que te nombré, Serbia, tienen promedio de edad de 23 años, de promedio, Alemania tenía 21,9 creo que tenía promedio, bueno, todos los equipos tenían, todos chicos jóvenes, y nosotros teníamos un promedio de 30, son 17 años contra uno, 8 contra otro, 5 contra otro, son muchos años de diferencia, y no tenemos muchos jugadores, de esa franja de edad, y es algo que, preocupa, que lo vamos a sufrir tarde o temprano, no hay vuelta que darle, no es como un club que vos decís, soy Boca, y no tenemos jugadores, bueno, ¿qué hacemos? Entonces un plan, y buscar cuáles son los mejores, los compramos, pum, selección, selección, no hay, no hay, exacto, ¿y por qué no hay? ¿qué es lo que falta Luis? ¿qué tiene que pasar para que haya más? Sí, mirá, podés darlo de una manera de decir, bueno, vamos a trabajar, y a crear, y a formar, y a hacer todo un plan, pero eso va a llevar tiempo, eso te sitúa para dentro de 20 años. Claro, eso es lo que hizo Nacknudel, ¿no? Es lo que hizo Nacknudel en su momento, que ustedes son el producto de eso. Y después también, hay otra cosa, que es mucho, es una visión muchísimo más drástica, muchísimo más pesimista, que es, que la realidad de nuestro vasque, fue siempre oscilar entre el 15 y el octavo puesto. Sí, es verdad. Durante toda nuestra, sacando el 50, durante toda nuestra historia como, como deporte nacional, estuvimos peleando por entrar en mundiales, y nunca habíamos entrado a Juegos Olímpicos, de ningún tipo. Sí, los más destacados, Campana, Milanesio, Hernán Montenegro, y compañía, este, no habían hecho, mucho menos, sin faltar ese respeto, que lo que logran todos los NBA de hoy, ¿no? Están lejos. Sí, y hay muchas chances de que pasó esto, que lo disfrutamos todos, lo vivimos todos, y que por ahí tengamos que volver al mismo lugar que nos encontramos, y empezar a construir las medallas dentro de 15 o 20 años. Hoy, no estamos preparados, no estamos preparados, Luis, para eso, porque ustedes nos han acostumbrado a un agar, somos parte de una generación que ha visto a estas leonas, a estos pumas, y a estos basquetbolistas, realmente, yo sé que en lo personal solés desmarcarte vos con estas cosas, pero vos sos medalla de oro en un juego olímpico, sos récord de puntos en un partido, fue el goleador del Mundial, ¿cuál es para vos el norte, digamos, lo que te motiva? Yo creo que lo primero que, o sea, yo te aclaro que yo estoy menos preparado que vos, estoy cero preparado para ir a un Mundial a clasificar en el grupo, o sea, es mucho más fácil prepararte para ir a pelear por las medallas, que para ir a clasificar un Mundial, pero creo que sí, no creo en la visión drástica, tampoco creo en la visión tan fresca, decir, bueno, bueno, esto se soluciona, hay que fomentar un poco, y sacar un par de pibes, y vamos a ir adelante, creo en un punto medio en el que decir, tenemos que armarnos, reagruparnos, y volver a empezar, barajar y repartir otra vez, y volver a empezar, y empezar a construir, primero a corto plazo, después a medio plazo, y empezar a mechar generaciones, tenemos todavía un par de años más de jugadores, aprovecharlos para juntarlos con otros, trabajar, lucharla, y por ahí, nos puede llegar a tocar dar un paso atrás, usarlo, dar un paso atrás, para rearmarte, y volver con más fuerza, y si nos toca ir a un Mundial con menos expectativa, bueno, pero empezar a mechar... Pero va a ser duro para vos, que primero, tenés 30, ¿no? Tengo 30, sí. Jugás desde los 15, desde los 15 jugás en primera, a los 18 terminaste el secundario, a los 18 te fuiste a jugar afuera, es una situación de vida, ya complicada, para cualquiera que vaya a laburar de lo que sea, irte a los 18 a otro país, y hoy tenés 30, es decir, tenés 15 años de profesional sobre el lomo, por eso te pregunto también, ¿cuánta pila tenés cuando ya ganaste medalla de oro, cuando ya ganaste mundial? En fin, pienso a nivel selección, ¿a dónde está la máxima motivación, o cuál es la que te pones por delante? Mira, yo espero que no pase nunca, pero si algún día nosotros tenemos que bajar las pretensiones, y empezar a poner los objetivos más humildes, a mí me gustaría estar también, porque es fácil jugar en los equipos cuando tenés muchas chances de ganar, y es más difícil decir, vamos a poner la cabeza, vayamos todos a poner la cabeza, y a perder, y no sé qué, es más difícil, y me parece que la mejor forma de construir, es empezar por ahí, y tenés que estar un poco abajo también, para que los chicos que empiecen a venir, y que empiecen a construir el futuro, empiecen de abajo, y empiecen a subir de a poco, ojalá que no me toque, ojalá que podamos seguir ahí arriba peleando, de acá hasta que nos retiremos, y si nos toca bajar las pretensiones, también me gustaría, me gustaría vivirlo, me parece que es más difícil, y puede ser un desafío también, al final es más fácil, tener un equipo para campeón, ir y jugar, es más fácil, lo hacés con más alegría, lo hacés con más motivación, con más frescura, pero el otro también hay que hacerlo, porque campeón sale uno, y si solo el campeón se motiva, no tendríamos deporte. Hay un montón de mensajes, que te valoran enormemente, Luis, ya existía un vínculo muy profundo tuyo, con la gente, pero este mundial, yo creo que cada presentación de Argentina, hacia nivel, a nivel nacional, la repercusión que tiene, es casi en forma de agradecimiento, porque lo que transmití, Luis, adentro de la cancha, de verdad, no es por dorar la píldora, es una situación de, es esa mezcla de tener talento, de tener las herramientas naturales, con los huevos que demostrás en la cancha, y realmente ponés mucho huevo, ahí abajo, que es una guerra, la llave, la zona pintada, es una guerra en un mundial, se están matando, y esto de dos metros, se están matando. Es lindo que la gente lo note, porque requiere mucho esfuerzo. Y sí, la verdad, hay constancia, y ganas, esto que te digo, tenés tres pibes, 15 años profesional, y... Tres pibes y uno en camino. Te seguís perdiendo, ¿Uno en camino? Sí. Ah, bueno, pero qué, claro, qué pasa, viven en Argentina, y vos en Houston, y cada vez que se ven, tienen un pibe. Por eso voy a jugar a los torneos, porque me quiero escapar de casa. Claro. Aparte son chiquitos, son chiquitos. Tres, cuatro, tres y uno. Claro. Y embarazada, la mataste, le metiste seis años de metros. Le querés cagar la vida a tu mujer, no se puede así. No, los últimos, yo quiero un libro de tu mujer, mis últimos seis años. Por favor. Con uno de un año está embarazada la mujer. ¿Son todos varones? Todos varones. Ah, bueno, por lo menos hay futuro ahí. Ahí tenemos la generación, tenemos que esperar a esa generación, de los escola. Casi no respetan la cuarentena con el último. Tienen problemas para pasarse la pelota. Para tirar, no, pero para pasarse tienen problemas. Y otra que me sorprendió, decís, no soy un goleador, como deseando que Argentina no tenga un goleador, porque entiendo esto, bueno, lo que nos pasó con Lituania, no tuvieron un goleador y nos mataron, pero no sos un goleador, Luis, ¿cómo? Puedo ser un goleador, de acuerdo al rol que tenga en el equipo. En momentos de mi carrera lo fui, los últimos años en la selección tuve ese rol. Por ejemplo, en Houston, no, no tengo ese rol, tengo otro. Y en muchos años en el Tau tenía otro rol. Siempre he metido puntos, porque la realidad tampoco es que no metía puntos, pero depende del equipo en el que estuve, no soy un goleador igual. Creo que estás reviendo las declaraciones durante el torneo. Un poco lo que yo decía, que quiero aclarar, o sea, yo disfrutaba del protagonismo, no era que decía, no, no sé, viste, no hacía una declaración de cassette, o intentaba no hacer una declaración de cassette, de decir que no, que el equipo, yo disfrutaba de jugar bien, de meter puntos, de tener protagonismo, todo jugador lo disfruta. Lo que creo realmente, lo que estaba siendo sincero, y lo que trataba de explicar, era que creo que el equipo iba a tener más posibilidades de ganar los partidos, si el goleo estaba repartido. No es que no quería meter puntos yo, no es que quería que se hable de otro, ni nada, lo disfruto como lo disfruta cualquier deportista, todos al final queremos estar ahí en boca de todos, y queremos ser los protagonistas de nuestros equipos, pero creía y creo que si hubiéramos tenido un ataque más repartido y más balanceado, debíamos tener más chances de jugar bien. A mitad del torneo, abandoné ese pensamiento, porque llega un punto que uno tiene que aceptar la realidad y jugar, uno puede mejorar hasta un punto, después tiene que ir con lo que tiene a muerte, no hay más tiempo para mejorar, ni para cambiar nada, y tiene que aferrarse a lo que funcionó, y ya entrado a un punto del torneo, nos centramos en lo que nos funcionó hasta ahí, y que era que Carlos y yo, ayudados por Pablo, íbamos a focalizar el ataque ahí, pero hasta ese punto, se intentó tratar de buscar otras variantes para ser menos predecible. Luis Escola, que nos habla, lo último, un párrafo para Oveja, para él Oveja, seis años de trayectoria del seleccionado, combinado con otras cosas, ¿qué te imaginás, qué deseás que pase con el entrenador argentino? Lo que los haga felices a ellos, a él y a la confederación, estoy seguro que él es feliz en la selección, y que fue feliz todo este tiempo, también sé el desgaste que lleva a la selección, más compaginándolo con un club como lo hace él, ellos jugaron, están jugando ahora mismo, el segundo partido post-mundial, Leo Gutiérrez ya jugó, el partido hoy es el segundo partido que juega, yo no podría jugar ahora mismo ni al Playstation, y ya jugaron dos partidos, es una locura, y él tiene que ser el entrenador, preparar el equipo, armar el equipo, es muy desgastante, y espero que la decisión que tome Sergio, sea la que la va feliz, y si se queda, fantástico, y si quiere dar un paso al contrado, bueno, fantástico, y será hincha, y vendrá otro, y intentaremos seguir por la misma línea. Claro, bueno, además de destacar el talento, las garras, los huevos, mucha gente destaca la sensatez, la sinceridad, ni una pizca de vedetismo, me parece que en ese sentido, tener a vos y a Manu en el equipo, dos personas que siempre están buscando superarse, que no ponen excusas, que tratan de mejorar, que si hay que pelear por un puesto más bajo, y bueno, lo pelearemos, aún teniendo en cuenta que algunas veces pueden estar y otras veces no, la verdad que estuviste siempre, en ese sentido no hay nada para decirte, es verdaderamente uno de los motivos por los cuales Argentina está donde está, esta gana de mejorar, aún siendo los mejores, o aún estando entre los mejores. Bueno, es un poco lo que tratamos de promulgar siempre, creo que eso es un poco la esencia de cualquier jugador de basque, imagino que cualquier deportista, pero... Hay otros deportes que se ve un poco más, el vedetismo, preguntale a Cristiano Ronaldo, qué sé yo, hay algunos que se les nota más, qué sé yo. Sí, pero bueno, la idea nuestra es tratar de promulgar, es intentar mejorar siempre, y intentar luchar por dar un paso más, una vuelta de tuerca más, Manu fue, espero que no me escuche porque se va a agrandar, pero Manu, yo le he copiado muchas cosas a él, y él me ha marcado muchas. ¿Qué cosas? Me ha marcado muchas. ¿Qué cosas? Nada, eso, muchas cosas a la hora de él hablar, he tenido muchísimas charlas con él, muy largas, de hecho cuando él viene, es mi compañero de pieza, y bueno, muchas cosas que él piensa, las pasé a pensar yo después de haberse las escuchado a él, su forma de trabajar, su forma de mejorar año a año, su forma de competir, muchas cosas. Es que está buenísimo eso, y lo hablás con el pibe, después de que era para todos el MVP de un anillo del NBA, y él dice, no, estoy tratando de mejorar mis tiros de tres, y bueno, está bien, y vos me imagino compartiendo la pieza, que venís de muchas temporadas en el Tau, y él ya está en NBA, y lo ves que no está agrandado, sino que está tratando de mejorar, está bueno que te haya marcado de esa manera, sirve un montón. Bueno, espero que no me escuche, porque se va a... No, que no sea grande Narigón. No se está escuchando, no le cuenten, no le cuenten. Quiero confirmarte que Manu está escuchando. Es un tweet, y debe estar tuiteando, un tuiteador compulsivo. Y aparte escucha basta, y siempre lo hace. Bueno, hay que ver a dónde está. ¿Vos no sos tuiteador compulsivo, si bien tenés Twitter, o sí? Tengo Twitter, pero... No lo usa mucho. No le termino, no le termino a agarrar el gustito. Lo usé, me hincharon mucho, de ahí a Estados Unidos, tenés que usar, tenés que usar, tenés que usar, y le di una oportunidad, y no, no termino de enganchar, no termino. Claro, no, está, está vale. Igual yo te cuento, en la página de los Rockets, dice lo siguiente, Luisa Escola no es perfecto, pero para nosotros, positivamente lo es. Es groso, que la página del club, que te contrata, digan eso. Muy groso, muy groso. La verdad que los de Houston también se portan muy bien conmigo. Y, bueno, hay una, hay un y de vuelta ahí, ¿no? En Houston, que ya estás, ¿hace cuánto? Acabo de renovar, jugué tres años, y acabo de renovar por cinco más. ¿Y los vas a cumplir? ¿Te imaginas? Y no lo puedo saber, en la NBA, ellos tienen la posibilidad de cambiarme cuando quieran, espero que sí. Claro. La idea mía es esa. Bueno, ya se viene otra temporada, ya arranca, ¿no? Sí, sí, me estoy yendo, si la vista, ando con problemas de visa, si la visa no permite, me estoy yendo a Estados Unidos en la principal. ¿Cómo vas a tener problemas? ¿Cómo vas a tener problemas? ¿Visa de trabajo? ¿Estás jodiendo? ¿Qué tipo de relación tenés? ¿Visa de trabajo? ¿Cómo es? Tengo visa de trabajo, que me la dieron hasta el final de mi contrato. ¿Y? Y se venció. Se acabó el contrato y se venció. Y yo renové el contrato justo antes de concentrar con la selección, hasta que no tenía un nuevo contrato, no podía tener una nueva visa. Ahora, ¿vos cobras igual, aunque no vayas? Sí. Y entonces, deja que lo arreglen ellos, Luis. Seguí de vacaciones, que lo arreglen ellos. Y tenés el quinto hijo. Sí. Pero bueno, tengo un turno que tengo que... Empieza... La NBA empieza con un media que se llama, que es el día de la prensa, es un día de 8 o 9 horas que se hacen un montón de cosas. Cosas desde notas a la prensa hasta todas las secciones de fotos, todos los comerciales que ves en el videomarcador, la foto para el videojuego, ¿viste? La foto de todos los ángulos. Sí, 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 sí. Para el videojuego. Bueno, todo eso se hace el primer día que es obligatorio y muy importante y eso es el 24. Y yo tengo que estar ahí para ese día y me dieron turno en la embajada para el 23, hace un mes y no me lo quisieron cambiar, no me lo quisieron cambiar. Yo no puedo creer. Ahora, te hacen hacer la cola ahí afuera como a todos los otros. No puedo creer. Sí, sí, sí. No te pongo el punto que se lo hicieron algún día. Y ahí no sé, no sé si me va a poder ir el avión. Así que vamos a ver. Bueno, por ahí te damos una mano. Acá en Cabito lo hizo en 30 segundos más o menos una visa. De un día para el otro y sin ir. Sí, sí, una cosa tremenda. Bueno, y si no, me tengo que ir a México y hablar con alguno. Un coyote. Claro. Pero el problemita es que no me dis unos 60, Luis. Claro, cuando vengan los tiros los agarro seguro. Te van a pegar todos los tiros. Te van a pegar todos los tiros. Un cuerpo a tierra y yo hasta que me agacho con la espalda como la tengo. Sí, estás cascoteado, ¿no? 15 años de entrar en esa guerra que es la zona pintada. Sí, un día antes. Sí, matador. Y no, y peor, encima tenés nene chiquito que cada vez que lo alzás te rompe la columna. Sí, sí, encima, no, viste, sube uno, quiere subir el otro. UPA, todos quieren UPA a la vez. Y no pesan equitativos, viste, uno pesa 3, 4 kilos más, entonces tengo que ir cambiando de mano para que por lo menos la columna se vaya nivelando. ¿Y es proporcional también? ¿Tu mujer es alta? No, mi mujer no es alta, no es alta. Ah, bueno, porque no necesariamente van a ser todos de más de 2 metros. No, no, lo veo más para 2, 3, aleros, tiradores. Claro, claro. Sí, no los veo para pivotes. Algunos por ahí, algunos los cuatro. por ahí, viste, no me gusta. Tienes 4 años más grande, para un poco. Pero estamos especulando más o menos si voy a medir 2, 13 o 2 metros. Por ahí me sale tenista, no sé a ver. Claro, o bailarino, decorador, ¿qué sabe? Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Guitarrista. Guitarrista, ahí está. Igual no hagamos para las vidas futuras lo que hacemos con las pasadas, viste, que todos fuimos reyes, nadie, nadie le levantaba la bosta de los caballos, todos fuimos alguien importante. Un día, en una reunión con los sponsors del equipo, gente de muchísima plata, qué sé yo, me preguntaron qué quería que sea mi hijo, si quería que juegue al básquet, yo le dije que quería que sea músico y se horrorizaron. Me dijeron, no, ¿cómo músicos? Si son no sé qué, son no sé cuántos. Tiene que ser ingeniero. Me gusta que sea músico, no te enojes. Ingeniero. Ojalá sea músico. Pero, ¿qué te decían? Ingeniero, médico, esas cosas. Sí, claro, que sea abogado, que sea ingeniero. Bueno, los tuyos que sean abogados. Claro, Deja de que el mío sea músico. Sí, por ejemplo. Bueno, Luis, un gusto enorme hablar con vos, un gran abrazo, felicitaciones por lo conseguido en este Mundial, en lo personal, realmente es muy grosa la marca que has dejado y en lo colectivo también, la cuota aparte de un equipo que entregó la piel realmente para que le vaya a lo mejor posible y se notó y por eso se vivió de la manera que se ve acá, estábamos parados a los gritos durante el programa porque coincidía con el horario y fue vibrante y siempre será vibrante ver a tu generación defendiendo los colores argentinos. Bueno, muchas gracias, un placer haber hablado con ustedes. Un gran abrazo, hasta luego. Luis Escola, Luis Escola, hablando con nosotros, por eso demoramos el arranque del ochentoso que va a tener por ahí media horita, cuarenta minutos, no sé si vamos a llegar a hacer mucho más para no faltarles el respeto de nuevo a nuestros compañeros de metro y medio que ya bastante nos están aguantando.